Cuando en algún momento estuviste ahí a punto de rendirte, me has comentado una imagen que te venía a la cabeza, que es una viñeta. Este tío que está escarbando con esta pico y pala en este túnel y se rinde, está sentado apoyado en una pared como estamos nosotros ahora. Una pared de este tanto de espesor y detrás de esta pared está la mina de oro que él está buscando. Y entonces yo me he visto muchas veces así, al punto de dejarlo y luego levantar, levantar y sigue delante escarbando. Porque además yo sé que los pioneros abren camino y detrás llegan los listillos que van a rematar la faena. No, no, es que yo quiero llegar hasta el fondo. Mañana empieza la Vuelta a España en bici y a las 7 de la tarde estaré en Gijón, en el parking del Molinón, para todos los que queráis venir a hacer un running sanjuanero, para todos los públicos. 45 minutos corriendo, tranquilos, todos los niveles, etc. Y dejo un link aquí abajo para que sepáis dónde estaré en Gijón y los siguientes días hasta llegar a Pamplona. Venga va, ya he colado la falca. ¿A qué vamos? ¿Tú cómo empezaste con la bici? ¿Por qué? El psicólogo me dijo, céntrate en algo que esté fuera del problema que siente que te está tragando. Ahí fue donde realmente yo empecé a dedicarme actitud y plena al uso de la bici. Me ha recordado a mi manera lo que me pasó a mí y donde sin que me lo recomendara un psicólogo, cuando pasó lo de mi madre, pues me puse a correr de esa manera. Y lo curioso es que después de esto a mí me han acabado llegando este tipo de carreras que me hacen tan feliz. Y tú cuando solucionaste el problema te regalaste... Me hice un regalo y decidí cruzarme todo el continente americano, desde Ushuaia hasta Prudhoe Bay, que está en la costa del mar glacial ártico de Alaska. Con dos cojones, la madre que lo parió. Es verdad que el deporte, que estos esfuerzos, que estas grandes cosas tienen mucho de terapéutico y más allá del disfrute, tienen cosas que, en fin, te tocan el alma y te cambian. Déjame hacer otra falta. Ojo, cuidado. Este es el mayor de ganador por equipos. Por equipos. De tres. De tres. ¿Dónde cuentan los dos primeros? Yo era el tercero. O sea que... Es como te quedas lo digas. De la Mongolia Bike Challenge. Todo lo otro ya lo he sorteado, pero cortesía de Willy, que es el organizador de la Mongolia Bike Challenge. Entre todos los que sigáis instagram.com barra Mongolia Bike Challenge, sorteo de esto firmado. Entonces, antes de seguir con los sorteos y estas cosas, tío Willy, muchas gracias. Tengo que agradecerte que... No lo de en bañote, coño. Lo de que me metieras este veneno dentro de conocer Mongolia, conocer la carrera, conocer las personas que allí había y descubrir un mundo que para mí era ir a una carrera. Y era, coño, vas a una carrera y pecholata a San Juan, vas a conseguirlo y tal. Y acabé con la impresión de haber descubierto un paraíso. Hasta el punto, y aquí ya podemos anunciarlo, que nos hemos decidido desde Gordon Sin a ayudarle para 2016 a montar la Mongolia Trail Challenge para hacer una carrera tipo Sables o tipo Coastal Challenge de 5 o 6 etapas, ya os iremos contando, en agosto de 2016 en Mongolia. Y además a participar en toda la comunicación de la Mongolia Bike Challenge de 2016, donde Merce, Borja, Valentí, etcétera, también estaremos como Gordon y como corredores ahí participando. Así que, solo puedo decirte que, gracias. Bueno, bueno, es que esto, como siempre, es un dar y haber. Es decir, yo sabía que te tenía que invitar, llevaba tiempo siguiéndote. Algo me decía que me hubiera gustado tenerte ahí porque olía que podías tener la filosofía en la cabeza para poder disfrutar realmente del sitio que es Mongolia y de... Y disfrutar también de todo, de lo tanto que pueda dar a cambio de pedir muchísimo a cada uno. Mira, Willy, cuando llegas el primer día como participante... Yo os arranco el corazón del pecho y os lo devuelvo después de 7 días totalmente renovado. Porque es así, porque sé lo que significa soportar la jadega, soportar la incertidumbre... Y toda esta emoción es tan fuerte que te da la vuelta como una vocal setting. En Gordon tenemos un lema, y en lo que te hace grande también, que es menos cabeza, más corazón. Y el tío es muy real. Cuando estás ahí, tu cabeza está diciendo Me cago en Willy, la madre que no parió, ojalá reviente, no lo quiere ver en la vida. Le voy a arrancar los pelos uno a uno, los de la cabeza y los de cualquier parte. Pero en cambio, el corazón está diciendo Estoy en el sitio adecuado, en el momento adecuado, Haciendo lo que tengo que hacer. Y hay un ejemplo, que para mí es el ejemplo. Última etapa. Llevas 900 kilómetros de tiempo. Y a una hora, más o menos, de acabar la carrera, llegas... Y no te cuadro los kilómetros, porque dices Tendrían que faltar muchos, pero ya veo la línea de meta. Y cuando estás llegando a línea de meta, ves una flecha que pone Para ahí. Y ahí dices... ¡Muy de puta, cabrón! Porque además te lleva al puerto más duro, para mí, de toda la carrera, Donde yo recuerdo llorar, como no había llorado una vida, para no poner pie al suelo. Con la mezcla que decías tú, de dolor y de felicidad y de agotamiento extremo. Y decir, estoy a punto de conseguirlo, pero no quiero meter el pie en el suelo. Y esto es tan importante como llegar a meta. Y ahí pensé eso, la cabeza decía tal, y el corazón decía, estoy haciendo lo que tal. ¿Cuántos años llevas montando esta carrera? Que la llevo a cabo son 6. Que llevo metido en este meollo son 11. Porque para ser la primera, nos hemos gastado 5 años previo. Porque para sacar el primer recorrido, que fueron 1.400 kilómetros, Rodamos, rodamos encima de una bicicleta, 10.000. Y entonces, imagínate lo que nos ha llevado organizar este evento. Oye Willy, hazla así un momento. Veis que lleva una especie de tatuajes sanjuateros, pero al revés que yo, ¿eh? Yo los llevo más oscuros y él más claros. ¿Esto te salió a raíz de...? Una de las facturas que he tenido que pagar para ser tan cabezota y querer organizar el evento en Mongolia. La falta de dormir, las preocupaciones, el miedo, el miedo al fracaso, el miedo a que no saliese bien una determinada etapa, las evacuaciones. Es un conjunto de muchas situaciones estresantes que me han desencadenado en esto, que lo miro y honestamente me gustan. Es una ruta, es un mapa. ¿Lo volvería a ser? Hoy honestamente te digo que sí. Me lo pides en algún otro momento, te diría que ni loco. Ni loco. Pero estaría siendo así con los dedos detrás de la espada y te estoy mintiendo, yo sé que te estoy mintiendo. Es que me gusta. ¿Por qué no te rendiste cuando tantos problemas están? No sé que por qué no dijiste, eh, a la mierda, yo tengo otro negocio, yo tengo otra familia, yo tengo tal... A tomar poco. Porque sé que vale la pena. Vale la pena para mí como persona y vale la pena armar esto para que la gente pueda visitar Mongolia a través de un evento deportivo. Vale la pena. Vale la pena y el sufrimiento. Vale la pena. Yo sé que este, el país, los mongoles, el evento, mi equipo, mi familia y yo merecemos que esto vea la luz que se merece porque todos nos merecemos la pena. Nos merecemos que esto salga adelante y sobre todo porque yo estoy convencido de verdad, del profundo dentro, yo sé que esto vale la pena. Agosto de 2016, Mongolia Trail Challenge y luego unos días después Mongolia Bike Challenge, Willy tío, último, muy rápido. Bueno, todos a compartir el vídeo como berras porque hay que ayudar a esta carrera, a este evento. Desde Gordon nos vamos a volcar en hacerlo y ahí estaremos corriendo y participando. Eso tienes nuestra palabra, que así será porque me he enamorado de eso. Que tengo todavía mucho que dar, eh. Instagram.com barra Mongolia Bike Challenge, el sorteo de la carrera que gané. Willy tío, un placer y pronto habrán vídeos Mongolia, os enseñaremos cosas y durante todo el año voy a estar dando por saco con esto porque creo que va a ser una pedazo de abertura. Venga. Chaval, tío, muchas muchas gracias. Nos vemos en un mes en Mongolia. Nos vemos en un mes en Mongolia. Venga. Eso nos vemos en un mes en